Tamaulipas mantiene un atraso considerable en cuanto al rubro de la industria maquiladora, ya que solo cuentan en el estado con 47 parques industriales, Nuevo Laredo tiene 12 y la vecina ciudad de Laredo, Texas tiene 55, lo que deja una clara desventaja para mejorar el desarrollo en esta área. Aunque hay expansiones de empresa y llegada de inversión a la ciudad, esto no ha sido suficiente para avanzar. Hablamos también de que en Tamaulipas tenemos únicamente 47 parques industriales. Ponemos en comparación, en Laredo, Texas hay 55 parques de logística prácticamente. Nuevo Laredo, pues tenemos únicamente 12 parques. Y esto nos da una clara evidencia del gran atraso que ha tenido la ciudad. En la ciudad se cuentan con espacios para la construcción de nuevos parques industriales, por lo que las autoridades buscan esa sinergia con otras entidades. Tenemos parques industriales, como ya saben, hay oportunidad para seguir creciendo, y eso yo creo que lo vamos a ir viendo conforme pase el año. Obviamente el near-shorting, que es un tema que traemos ahorita y es algo que estamos viendo ahorita aquí, de otras ciudades, como el caso de Baja California, que ayer me hacían algunos comentarios, ya no cabemos allá, ya no hay tierra, pero aquí ustedes tienen bastantes oportunidades para instalarse. Pese a que Nuevo Laredo es la aduana más importante en comercio y logística en América Latina, no hay inversión para el crecimiento de la ciudad. Queremos mucho más crecimiento. Podemos considerar que la recaudación que estamos teniendo en la aduana, que va ligado al presupuesto municipal, no va a la par con el crecimiento de la ciudad. Cabe mencionar que en la ciudad el rubro de las maquiladoras es uno de los más fuertes, ya que cuentan con más de 42 mil empleados. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.